No, se vale lucrar, no se vale lucrar con la ley. Pero no lucré, ellos me dijeron que me quieren acompañar a Brasil, si van a andar al 40-400 y a la persona ganadora se viene con el equipo amarillo. Pues qué, eso es lucrar. Eso es estar por encima de la ley. Eso no es ley. Fíjate que lo he hecho también, así que cualquier estrategia es buena, Lambda, en la guerra y en el amor todo se vale. Fíjate que me llamó mucho la atención que Beto Cuevas menciona que hace ejercicio todos los días, como tú, compañero, te la pasas en el gym, ¿verdad? Sí, claro, me la paso en el gym. Nos encanta que estés en GTM3. La verdad, eres un gran elemento. Entraste como que a finales de noviembre, ¿no? Eres un ardido. ¿Qué? Es que oye, si el pasan siempre fue un fin de noviembre, compañera. Bueno, entonces imagínense que a finales de noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo y principios de abril, Lambda García se ha quejado aproximadamente cinco meses de que no aparece en las cortinillas de GTM3, ya saben la entrada, donde yo estoy con un perro, Shanika está con fuego, Regina con burbujitas, y Lambda no aparece, entonces se queja. Para que vean que no estamos difamándote, vamos a ver. Vamos a ver esto. Ok, quémenme en Televisión Nacional. Lambda se ha quejado cada vez que empieza el programa, que él no tiene cortinilla, que él no sale echando fuego, ni brincando, en cámara lenta. Es que la verdad es que quiero salir como ellas, así, saltando en el cosito. Y sigo sin estar en las cortinillas, quemando el periódico. Y se sigue ardiendo porque dice, ay, sí, Shanika con el fuego, así. Qué envidioso eres, Lambda. Perdón, pero yo soy fuego, no necesito de fuego, yo soy fuego. ¿Cómo te hicieras que fuera tu cortinilla? Mi cortinilla, no sé, jovial, no sé, gastando los millones que me paga. Y así, como cuatro meses más. Ok, pero queremos dibujar una sonrisa en tu rostro, querido compañero, por lo cual la producción te preparó una increíble sorpresa porque ya apareces en las cortinillas. Es más, para que no llores, te hicieron dos versiones. Me salen con alguna tontería y las voy a ganar agua más. Tenemos dos versiones para que escojas, la uno o la dos. ¿Venga? Ok, venga la primera versión. ¡Son unos tontos! Espera, espera, aquí no se acaba esto, tenemos otra versión. A ver, ¿cuál eliges? Vamos a ver. Ay, no. ¡Suscríbete al canal! ¡Híjole! ¡Yo me quedo con la segunda! Yo también, me quedo con la segunda. Señor Toño, productor, muchas gracias, disfruté mucho. Creo que siempre lo había pedido. Creo que la segunda es la segunda, ¿no? Me gusta más la segunda. La segunda está increíble. ¡Hay que dejarla así! No, no. ¿Por qué no? No, no. Me encanta que habías dicho que tú eres fuego y viste cómo literalmente estás en el fuego. Mientras leía el periódico y la hacía así, te quemabas. Y las dos veces te corres. Sí, y además me gustó mucho que se me cuelgan las carnes cuando voy corriendo. Los pechos. Los pechos van papaloteando por todos lados y eso me parece muy cómico. Muchas gracias. Gracias.